...que es esta convocatoria a todo el personal, o sea, a través de Mónica Paredes, que se puso el contacto con Domingo Lopardo. Se gestionó, a través también de David Torrales, la presencia de Hernán Palau, que como ven en la filmina, es un profesor de maestrías en agronegocios, quien va a charlar sobre justamente este tema y la vinculación de San Justo, nosotros, como empresa fanadora de aves, y todo su contexto, y a dónde llega nuestro producto, y ver las distintas posibilidades que se tienen en muchos de estos. Así que, bueno, lo dejo en compañía de Hernán, quien va a dar su disaltación. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias Mónica, Daniel, y a ustedes por estar acá en este día. La verdad que es un desafío para mí, porque me gusta venir acá y poder tener un espacio donde uno pueda contar lo que uno normalmente enseña también en la universidad, como profesor, y tener la posibilidad de intercambiar después de la presentación algunas opiniones de parte de ustedes y poder aclarar ciertas cosas que pueden llegar a tener. Mi título de la presentación tiene que ver con agronegocios y pensar en términos de competitividad. Y cuando hablamos de mi charla, vamos a tener tres áreas fundamentales. Trataré de ser breve en las dos primeras áreas, y quiero centrarme más en la última, que tiene que ver con lo que yo llamo agronegocios de precisión. Les prometo ir rápido para que se puedan volver a casa muchos de los que están desde temprano aquí, pero sobre todo que queden algunas ideas clave para ustedes, para el trabajo cotidiano y para su vida profesional y personal. Primero vamos a hablar un poquito de los agronegocios, y cuando nosotros hablamos de agronegocios, hablamos de sistemas abiertos de creación de valor para el cliente, que pueden ser definidos como sistemas de abastecimiento en cadenas, redes o distritos conformados por sistemas virtuales de valor relacionados con otros sistemas. Lo más importante del tema de agronegocios es pensar que cuando nosotros estamos en una empresa como esta, que produce un producto alimenticio, que va a un consumidor final, nosotros estamos acá, en la industria, pero también hay productores y también hay proveedores de insumos. Y lo que estoy queriendo plantear con esto es que no es que es una empresa, hay miles de empresas, hay miles de organizaciones y las empresas están conformadas por personas, ustedes. Ustedes, gracias a ustedes hay gente que está comiendo carne. Gracias a ustedes hay gente en China que quizás come carne. Hay gente que puede tener un plato de comida en su casa. Aunque parezca mentira, este sector ha logrado poder tener la posibilidad de ingresar en ciertos hogares que quizás antes no comían carne, comían harina, comían papa, comían... Pero hoy, o arroz, y hoy también comen carne. ¿Por qué? Porque tienen un sistema eficiente con trabajadores que tienen ganas de trabajar y estar en un sector. Lo cual, en este sector, en este sistema que vemos acá, hay información sobre lo que quiere la demanda, vamos a hablar un poquito de lo que quiere la demanda. Hay un producto que va hacia lo que quiere la demanda y hay un valor económico que viene desde el consumidor al resto de los actores. Ahora, si hubiera algún grado de paridad de la información, y todo el mundo sabe lo que quiere la demanda, el flujo de producto va a ser en función de lo que la demanda quiere y el dinero se va a repartir entre todos los actores del sistema. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos que nosotros, formando parte de esto, haremos más dinero? Es parte de lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy. Me ha traído un gran desafío de poder hablar de agronegocios con personal de la planta y poder transferir lo que a mí me apasiona, que es este tema de los agronegocios, y pensar en cómo alimentar al mundo, y sobre todo, en cómo trabajar conjuntamente y ser felices haciendo lo que hacemos. Cuando hablamos de agronegocio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y cuando hablamos de agronegocio hablamos de un conjunto de actores que desarrollan actividades con el fin de abastecer de alimentos y servicios a una demanda global. Y son las personas las que llevan a cabo transacciones, estrategias, acciones colectivas, trabajo colectivo, y interaccionan entre sí, comparten información y conocimiento para poder llegar al mundo y ser competitivos abasteciendo diferentes tipos de productos. Nos podemos preguntar, y me pregunto, ¿y qué tiene que ver los agronegocios en una planta frigorífica de aves donde el personal estaba reunido, escuchándote atentamente? Me sorprendió que había casi 80 personas escuchando, y lo que tiene mucho que ver es que ellos están produciendo un pollo que después puede ir a ser comido por un chino en Shanghái. O sea, están produciendo un producto global a una demanda global y hay gente que antes no podía comer carne y ahora sí puede porque ellos están acá. Eso es parte de los agronegocios. Bien. ¿Y la recepción que has tenido de parte del personal de la planta? Muy buena, muy amena, con muchas ganas de escuchar. Se quedaron hasta el final, no se levantó nadie, lo cual no es poca cosa, así que espero que les haya servido. Traspolando San Justo al mundo, en este universo global que estamos viviendo, en especial en los agronegocios, ¿qué nos puede dejar como frase final? Como frase final es que trabajen con otros, tengan relaciones con los demás, tengan sentido de pertenencia con otros y estén dispuestos a enfrentar este desafío que es darle productos agroalimentarios al mundo, que de eso sabemos los argentinos y mucho. Bueno, estoy un poco agradecido por la decisión de Domingo y de Mónica Paredes de traer a este señor que en realidad yo me puse atrás después de hacer la presentación y lo que más me llamó la atención es cómo la gente se mantuvo en silencio escuchando. O sea, quería saber de qué se trataba. Yo creo que hoy los agronegocios o las distintas, o nichos, llamémosle que productivos, que se puedan generar para la obtención de productos en determinados mercados es sumamente importante. Y la explicación que hace en distintos países, sobre todo con el café, cómo se produce en lugares donde no se toca la vegetación y que tienen un alto poder, un alto costeo de productos vendidos al final, es recontra importante. Creo que es muy buena la iniciativa por parte de Domingo de ver un poquito cambiar el paradigma que por ahí es el objetivo.